a los buenos mi querido pero por qué no 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 señor no 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 sí señor no 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 me diga sí señor no 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 me diga que no, no puede decir mentiras, no puede quedarte en silencio, ¿cuál es su nombre por favor? Hanseli. ¿cuándo usted entró a trabajar al mismo golpe? hace tres años. ¿usted no II va a trabajar al mismo golpe? ajá claro por supuesto ¿Y de dónde más usted trabaja? En las redes sociales. ¿Es cierto que ya usted cumplió los 45 años? Nunca. Pero, ¿cómo que no? ¿Cuántos años usted tiene? 25. 25. ¿Y cuándo cumple 40? ¿Cuánto? En cuatro años más. Ok. ¿Y usted está casada ya? Todavía. ¿Todavía qué? Todavía, todavía. ¿Todavía qué? Casada todavía. ¿Todavía qué? Todavía casada. ¿Todavía casada qué? No entendiste, todavía casada, todavía. Ok. ¿Y cuándo, cómo están los pretendientes al día de hoy? Bajo perfil. Ok. ¿Y usted, por ejemplo, le gusta el fútbol? Nunca lo he visto. ¿Usted nunca ha visto fútbol? No, nunca lo he visto. ¡No! ¡No me diga que no! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡No me diga que no! ¡No, no, no! ¡No me diga que no! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡No me diga que no! ¡No me diga que no! ¡No me diga que no! Bienvenido, ¿cómo está usted? ¡Excelente! ¿Cuál es su nombre? ¡Josel! ¿Josel qué? ¡Hernández! ¿Usted no es Mena? Nunca he sido Mena, siempre he sido Hernández. Ok, yo creo que usted era Santos. Yo soy Hernández. Ok. Ojalá ser Santos para arreglar mi vida. ¿Y qué tembutes tiene en el medio ya? Bueno, eh... ¡Se quedó en silencio! ¡No, no, no! ¡No me diga que no! ¡No me diga que no! ¡No, no, no! ¡No me diga que no, papá! ¡No, no, no! ¡No, no me diga que no! ¡Sí, señor! Bienvenido, hermano. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¡Eli Tejeda! ¿Usted juega a béisbol? ¡Sí, claro! ¿Dónde usted juega a béisbol? Dijo sí, dijo sí. No puedo hablar de mentiras. Dijo sí, claro. Sí, pero no, no puedo decir que no, ni hablar de mentiras, ni hablar de en silencio. O sea, lo tengo que yo. ¡No, no, no! ¡No me diga que no, papá! ¡No, no, no! ¡No me diga que no, papá! ¡No me diga que no, papá! ¡No me diga que no, hermano! ¡Me diga que no, papá! ¡Me diga que no, papá! ¡Es verdad que ese sombrero lo hace usted mismo, hermano! ¡Mi madre! ¿Su madre lo hace? ¡Mi madre! ¿Y su madre es un sombrero así, más o menos? ¿2.500 pesos? ¡No te habló mentiras ya! ¡Y su mamá no hace sombrero! ¡No me diga que no, papá! ¡Ey, eso es lo bueno! ¡Qué bueno, papá! ¡Qué bueno, mamá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, papá! ¡Qué bueno, papá! ¡Qué mentiras, no te perdiste! ¡Ay, qué bueno! ¡Que llame la gente! ¡Que llame la gente! ¡El no, 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 con la gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me diga que no, papá! ¡No, no, no, no me diga que no! ¡A los buenas! ¡Buenas! ¡No me diga que no, papá! ¡No me diga que no, papá! ¡No me diga que no, papá! ¡No me diga que no, papá!